Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, perder peso depende de elegir alimentos saludables en lugar de procesados y mantenerse activo. Sin embargo, si ya sigues estos consejos y aún así no ves resultados, es posible que estés cometiendo algún error. Cuando decidimos perder peso, una cosa es segura. Tendremos que hacer grandes sacrificios alimenticios. El primer paso es imponerse una dieta que limite ciertos tipos de alimentos. Luego, debemos adoptar hábitos de vida saludables, como acostumbrarnos a una rutina de ejercicio regular. Sin embargo, lo más desafiante siempre será encontrar la fuerza de voluntad para enfrentar esta serie de cambios. Si quieres saber cuál es el secreto, quédate, ya que a continuación te daremos una lista de 6 razones del por qué no bajas de peso. Toma nota. 1. Productos light. Los productos sin azúcar o bajos en grasas suelen estar cargados de edulcorantes para compensar la pérdida de sabor. Aunque contienen menos calorías que los originales, pueden elevar nuestro umbral del dulce. Es decir, nos acostumbramos a niveles altos de dulzura y terminamos buscando más azúcar en nuestra dieta, porque nada nos parece lo suficientemente dulce. Si realmente quieres alcanzar tu peso saludable, elimina los refrescos de tu dieta y prioriza el agua como tu bebida principal. Además, confiar en que un producto es light puede llevarte a consumir más cantidad, pensando que no engorda. Aunque tenga menos grasa, puede contener mucho más carbohidratos que también son calorías. Lee las etiquetas nutricionales y te sorprenderás de lo que puedes descubrir. 2. No comer lo suficiente. Paradójicamente, comer muy poco puede ralentizar e incluso detener la quema de grasa. Esto sucede porque nuestro cuerpo, al percibir una situación de emergencia, ayuno prolongado, se defiende conservando las reservas de grasa y obteniendo energías de los músculos para sobrevivir. Como hemos mencionado antes, perder masa muscular también disminuye el gasto calórico, creando un círculo vicioso. No temas comer lo suficiente. Tu cuerpo necesita energía para funcionar correctamente. 3. No haces el ejercicio adecuado. ¿Pasas horas y horas en el gimnasio sin ver resultados? Tal vez, el problema no sea el tiempo, sino la intensidad de tu entrenamiento. Opta por actividades intensas que realmente desafíen tu metabolismo y te hagan sudar. De esta forma, quemarás muchas más calorías en menos tiempo y continuarás quemándolas incluso después de terminar. 4. Comes demasiado. Quizá parezca contradictorio al punto 2 y puede parecer una obviedad, pero no siempre calculamos bien el tamaño de las raciones. Aunque elijamos alimentos saludables, es fácil caer en el error de comer en exceso, pensando que, por ser sanos, podemos consumirlos sin límite. Alimentos como los aguacates, las semillas o los frutos secos son muy densos tanto en nutrientes como en calorías. En pequeñas cantidades, contienen mucha energía, especialmente en forma de grasas. Es fundamental revisar el tamaño de las porciones, especialmente cuando se trata de alimentos ricos en grasas. Por ejemplo, un puñado de pistachos o un cuarto de un aguacate mediano son suficientes por ración. 5. Ganas masa muscular. A igualdad de peso, el músculo ocupa menos espacio que la grasa. Imagina que comparas un kilo de plomo y un kilo de paja. Pesan lo mismo, pero el plomo ocupa mucho menos espacio. De manera similar, si tu actividad física está aumentando, el tamaño de tus músculos es posible que no veas una reducción en tu peso, aunque estés quemando grasa. No te preocupes por esto. Lo más importante es la composición corporal y, en especial, el porcentaje de grasa en tu cuerpo. Además, el músculo es un tejido más caro de mantener para el organismo que la grasa. Cuanta más masa muscular tengas, más calorías gastarás en reposo. 6. No descansas lo suficiente. La ciencia ha demostrado que las personas que no duermen lo suficiente tienen una peor regulación de la glucosa y tienden a elegir más productos procesados en lugar de alimentos saludables. Ya hemos hablado de la importancia del sueño para la salud general. Además, descansar bien es crucial para la recuperación muscular. Aunque cada persona necesita una cantidad específica de horas de sueño, intenta dormir al menos 6 horas cada noche y mantener un horario regular. Esto te ayudará a mantener un equilibrio saludable y a mejorar tus esfuerzos para perder peso. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.